Música Yo no entiendo a la gente que iba al cine todos los fines de semana y que hoy no sientan nada por el cine, que no concurran. Música Un día mi señora me preguntó qué era lo que estaba construyendo. Yo le dije a un salón para alquilar, qué sé yo. Bueno, ¿podemos poner la comida y eso no? Como a cégora, no tenés que contar nada. Ver por primera vez una pantalla grande, yo creo que sigue impactando. Música